Muy buenas amigos. Hoy os muestro una técnica de aplicación de pintura decorativa con efecto de arena perlado. Hoy día tenemos un montón de marcas, pero yo uso estas 5. Osaka Perlado, Toyens Arena Nacar, Sahara de Elf Decor, Wallpaint Sabulador y Decot Terra. Aplicamos el material y con el borde de una paletina o con un pincel. Haremos pinceladas expresivas. Dejamos de secar 5 minutos y con el borde de una brocha creamos el efecto. Quedará como el agua o arena después de la tormenta. Amigos, seguidnos en este canal, tenemos muchas ideas realizadas por aquí. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.